Yo soy Sofie Espero que estén muy bien Hoy estamos haciendo otro ASMR para ustedes Espero que se diviertan muchísimo Que se relajen y que me dejen recomendaciones Para seguir haciendo ASMR que les encanten Con mis uñas que son un poco largas Recuerden suscribirse Darle like por supuesto Y dejar en los comentarios Que más tipo de ASMR les gusta Hay diferentes clases de ASMR Ya ustedes me dirán cuál es su preferido Bueno, en el día de hoy Compré Son como cauchitos para sujetar el pelo Pero además de eso Me pareció muy lindo Porque tienen la patica de un gato Y por dentro están Los cauchitos Acá no por detrás pueden ver a nuestra acompañante ASMR ¿Qué pasa? Y ya está. 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 Y ya está.